el problema ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto Ya está Que no es bueno para ti psicológicamente No, lo que no es bueno es que te lo digas Oye, que no lo estás haciendo Eso sí que no es bueno, ¿vale? Tú ves un niño que va a meter de donde le ensufe Tú no le dices nada, lo dejas que meter de donde le ensufe o le dices algo o lo coges, ¿tú qué haces? Pues lo mismo estoy haciendo yo con vosotros Lo que me extraña es que nadie lo haga Tenga que te caer yo y hacerlo Y decirlo, no, mira, que vamos a meter de donde le ensufe y te vas a hacer daño Pues te lo estoy diciendo, que no estudias y te vas a hacer daño Como no estudias y te vas a hacer daño Nadie lo dice Bueno, pues alguien tendrá que decirlo Ecuaciones de segundo grado incompletas y de dos tipos Cuando falta la C Y cuando falta la B Cuando falta la C Hay que sacar factor común X Me va a decir, no lo entiendo, no sé qué Mira, me importa poco ya que lo entienda yo Esto es mecánico Se hace, punto Factor común Ya lo expliqué Lo voy a volver a explicar X por X, 3 por X El factor común es X Entonces yo puedo escribir Este polinomio Como X por X menos 3 Igual a 0 Y esto Yo lo siento Pero lo he explicado un montón de veces Tengo un montón de vídeos Si queréis lo veis Para que un producto sea 0 Tiene que ocurrir que Si los dos son distintos de 0 No da 0 Tiene que ocurrir O que el segundo sea 0 Que el primero sea 0 Es decir, que para que esto sea 0 O X es 0 O X menos 3 es 0 Con lo cual queda X igual a 0 Y X igual a 3 Y esas son las dos soluciones Lo pueden complicar Un montón Pero vamos X igual a 0 X igual a 4 Cuando falta la 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 B Se hace como si fuera de primer grado Esto pasa sumando Y para simplificar Se hace La raíz en los dos miembros Yo ya he explicado las ecuaciones Y he dicho Que lo que El único principio Que hay que saber Para hacer bien las ecuaciones Es Que puedo hacer lo mismo En los dos miembros Raíz de X cuadrado X Raíz de 4 Tiene dos soluciones Más 2 y menos 2 Y hay uno de estos Que no tiene O que tiene un problemilla ¿Cuál es el problemilla Que tiene esto? Pues que por ejemplo Voy a hacer otro Que no tenga problema Por ejemplo este Con un pasito más Os repito Esto ya lo habéis dado el año pasado Lo podéis haber aprendido El verano pasado Pero no os ha dado la gana ¿Vale? ¿Por qué? Porque no le dais La importancia que tiene A lo mejor para vosotros No es importante Pero para mí Si lo es Este no tiene solución Porque me queda X cuadrado igual a menos 2 X igual a raíz de menos 2 ¿Vale? Aquí tenéis ecuaciones De segundo grado Para hinchar Haced las de segundo grado Bueno Haced las de denominador Y de segundo grado